Cusco, una ciudad llena de historia, cultura y tradición, será la sede este 7, 8 y 9 de junio del Seminario Internacional de Microfinanzas. Contaremos con la presencia de los principales expertos de la industria de microfinanzas de Perú y el mundo. Este evento que es único, se ha elegido como el referente de la industria en América Latina y el Caribe. En este seminario compartiremos experiencias y estrategias en innovación, tecnología y sostenibilidad en las microfinanzas. Únete a nosotros en Cusco y sé parte de este gran evento. Cusco, la ciudad imperial de los Incas, te espera. Cusco te espera. Cusco